Siempre trato, hace un rato lo dije también en la radio, la forma más sencilla de tratar de explicar qué es un quiste es explicarle a la gente que, por ejemplo, cuando han visto un queso, un queso bruller, que tiene los ojos típicos, el queso está en perfecto estado y sin embargo su característica, a veces, su característica natural es que tiene algunos más grandes, más chicos, y hay lugares en donde no los tiene. Un quiste es una ausencia de tejido, en este caso una ausencia de la parte del tejido que corresponde al órgano, que en la mayoría de los casos, o siempre, mejor dicho, está recubierto de una película que es la que justamente lo contiene. También daba otro ejemplo que es como un huevo, la cáscara del huevo, ¿no es cierto?, y que adentro hubiera líquido. Entonces esa cobertura que tiene es la que lo contiene y le da la forma. Hay diferentes tipos de quistes por distintas causas y uno puede tener un quiste en cualquier parte del organismo. En el caso particular de los quistes de páncreas, el 90% de los casos, o más del 90% de los casos, se deben a una inflamación previa en el páncreas, que se llama pancreatitis, que yo desconozco, porque la pregunta viene por el tema del quiste del presidente, en el páncreas, ¿no es si tuvo una pancreatitis el presidente en su infancia, por ejemplo? En la infancia podría haber sido, pero no es lo más común, pero que a lo mejor en algún momento de su vida de adulto lo hubiera tenido, no lo sabemos. Pero existe también, hay otro 10% de motivos por los cuales puede aparecer un quiste en el páncreas, un quiste benigno, y que haya sido, por ejemplo, de origen congénito, que es otra posibilidad. O sea, desde el nacimiento, que uno tiene pronto esa especie de falta de tejido, y que a veces, como está con un contenido de líquido, puede ser que aumente de tamaño. Generalmente, los quistes aumentan de tamaño en forma muy, muy lenta, y en el 99% de los casos no son quirúrgicos. A veces se tienen que operar cuando, por su tamaño, por ahí pueden traer síntomas de molestias en el órgano donde están contenidos, o a veces porque tocan algún órgano vecino o alguna zona, por ejemplo, de la parte circulatoria o algo por el estilo, que entonces traen una sintomatología propia del tamaño que han tomado dentro de ese lugar. Así que, de acuerdo a la información que tenemos, en el caso ya del centro del presidente, según lo que nosotros hemos podido recibir de la misma manera que ustedes, por el sistema de comunicación de prensa oficial, sería un quiste benigno, que no tendría ningún tipo de tratamiento. Esto sí, ahora yo como médico, lo mismo que le digo a los pacientes, lo digo acá también. Cuando aparece un quiste de cierto tipo de volumen, uno lo que le dice es, bueno, un control anual, más o menos, porque en general no se necesita más rápido, porque avanzan muy lentamente, o a veces incluso quedan de por vida del mismo tamaño. Pablo, ¿esto generalmente se descubre el quiste por un chequeo anual o por alguna molestia que se siente generalmente? ¿Cómo se descubren? La mayoría de las veces son hallazgos. Inclusive antes de que viniera la época de la ecografía, muchos quistes no se veían. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, una de las anécdotas es, yo vengo de la época anterior a la ecografía, y en realidad una de las cosas que más generó estudios cuando recién empezaron las primeras ecografías eran los quistes de riñón, que no siempre en las radiografías aparecían, y entonces se empezaron a hacer muchos estudios hasta que de pronto se determinó que la mayoría de las veces que aparecía una formación en el riñón era de origen quístico, y eso se veía muy bien en la ecografía, no significaba nada. ¿Y existen los quistes benignos y malignos, por llamarlo de alguna manera, o no? En realidad los quistes nunca son malignos, lo que pasa es que hay una muy pequeña cantidad que puede llegar a derivar en una enfermedad maligna, pero en la mayoría de los casos no, así que lo que uno le dice a los pacientes, en general es esto, es que realmente lo que uno necesita, es controlarlo.